¿Qué es la escuela de la escuela? ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad progrese? La escuela ideal que a mí me gustaría, estoy en tercero, ya voy a salir, pero detrás de mí vienen compañeros que lo van a necesitar y siento que si a mí no funcionó, pues a ellos les puede funcionar. Lo físico podría ser, pues tal vez no tenemos un domo donde podamos jugar, tal vez no siempre estemos jugando, pero es parte de jugar y de igual forma más árboles, más atención a los salones, a diferentes aspectos. Se dice que es una escuela telesecundaria, a veces vemos en el libro y dice, vean el programa tal, 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 muy bien, pero nosotros no lo tenemos, solo tenemos una televisión que a veces lo ocupamos, pero no vemos eso, lo que a veces mencioné en el libro, en el libro dice, vean tal video de tal secuencia de tal canal a tal hora, muy bien. Y nosotros, ¿y el libro qué se hizo? No, no aparece. Entonces eso se supone que es una telesecundaria, ¿no? Y pienso que para que esta escuela desarrolle necesitamos maestros más capacitados, para que, pues sabemos, más capacitación, causamos de más privilegio para poder aprender y un mejor desarrollo. A la escuela, pues le falta mucho. A veces llevamos la clase de educación física y supongamos que nos hace falta un domo, o también vemos la clase de ciencias. A veces, pues nos pide prácticas y no tenemos las cosas necesarias como un laboratorio, nos hace falta muchas cosas. No llevamos una clase de computación, hacen falta computadoras. No llevamos muchas materias interesantes, no sé, tal vez más capacitación para los maestros, para poder leer bien, desarrollarnos bien ante un público, entonces eso es lo que me gustaría, que ellos me ayudaran en ese entorno, para ser un mejor ser humano ante la sociedad. Me gustaría que mi escuela fuera algo mejor, como le falta pintura, domos, tenemos el espacio pero no tenemos los recursos. Pues a mis maestros le falta como más, que nos enseñen más, porque eso no puede servir en la vida cotidiana. Pues también le falta como más capacitación para enseñarles.